Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo ahora sí y de verdad una previa del inicio de la temporada 2020 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el próximo 5 de julio se va a disputar la primera carrera de esta temporada 2020 de la Fórmula 1 bueno, que como sabemos originalmente iba a comenzar con el Gran Premio de Australia pero lamentablemente fue cancelado a pocas horas de que se diera el inicio debido a la pandemia del coronavirus que bueno, ha estado afectando a todo el mundo, especialmente al mundo de los deportes ha afectado también y bueno, también recordarles que van a haber dos grandes premios dobles, el 5 y 12 de julio van a ser los dos primeros en la pista Red Bull Ring con el Gran Premio de Austria, precisamente en el circuito, como yo ya dije, en el circuito Red Bull Ring y bueno y en el circuito Silverstone van a ser, también va a haber Gran Premio doble, va a haber, uno va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña y uno se va a llamar Gran Premio del 70 aniversario, este último se va a llamar así porque este año la Fórmula 1 cumple 70 años desde su primera carrera y bueno, por ahora están confirmados, además de la doble carrera del Red Bull Ring y de la pista de Silverstone está confirmado también el Gran Premio de Hungría en el Húngaro Ring, está confirmado también el Gran Premio de España el Gran Premio de Bélgica y el Gran Premio de Italia, las carreras que todavía no se han confirmado son las siguientes son el Gran Premio de Singapur, el Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de Japón, el Gran Premio de Estados Unidos el Gran Premio de México, el Gran Premio de Brasil, el Gran Premio de Abu Dhabi, el Gran Premio de Bahrein, el de Vietnam, el de China, el de Canadá y el de Azerbaiyán y las cuatro carreras que fueron canceladas definitivamente fueron el Gran Premio de Australia, el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de Francia y el Gran Premio de Holanda y bueno, y además quiero decirles que este año voy a apostar fuertemente por el inglés Lewis Hamilton porque como sabemos él podría, recordemos que si este año es campeón mundial sería por séptima vez y va a ser el primer piloto de toda la historia de la Fórmula 1 en igualar a mi favorito de infancia me refiero al gran alemán Michael Schumacher que bueno, él podría, Hamilton podría convertirse este año en el primero en igualar a esta gran leyenda que es uno que para mí el piloto, que es el piloto, el piloto, que es el primer piloto más exitoso de la Fórmula 1 y bueno, pero Hamilton sería el primero si iguala a Schumacher y Schumacher quedaría segundo solamente por detrás de Hamilton y por delante del argentino Juan Manuel Fangio y bueno, esa ha sido mi previa de... esa ha sido mi previa de... de este reinicio de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, espero que Liberty Media, la compañía propietaria de la Fórmula 1 que a través de su CEO Chase Carey espero que confirme el resto de las carreras que todavía no han sido confirmadas y bueno, espero que en breves días se vaya a concretar eso y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver, chao